Exactamente, vamos con los detalles del pronóstico del tiempo, porque sin duda habrá lluvia en todo el país. Bueno, para Puebla Capital se espera una temperatura máxima de 23 grados, una mínima de 10, alta probabilidad de lluvia, viento insistente, lo estamos viendo de que llueve, llueve, eso es un hecho. Para Tlaxcala, la misma historia, se pronostica una máxima de 21 grados, también con condiciones de lluvias, va a estar nublado, frío un poco, esto es el verano. Para la capital del país, la temperatura alcanzará los 21 grados como máximo y un 90% de probabilidad de lluvia. Y aún las playas Veracruz no se escapa de esta realidad, se esperan lluvias muy fuertes, acompañada de viento muy insistente, la máxima será de 28 grados, la mínima de 25, pero aún así estará nublado, un poco de frío y por supuesto lluvia de eso no nos perdona.